Esto pasa en Jaral del Progreso. Rehabilitamos la calle Domingo Arrieta en la colonia Emiliano Zapata y construimos el puente vehicular sobre el canal Coria en la localidad de Santiago Capítiro. Construimos la segunda etapa del acceso al Cerro del Culiacán. Pavimentamos calles en la colonia Emiliano Zapata, Colonia del Valle y en la localidad de Sempoala. Construimos infraestructura educativa en la escuela primaria Fulgencio Vargas y en el jardín de niños Miguel Hidalgo. Rehabilitamos el camino rural Las Islas, así como el de la cruz a Providencia. También entregamos apoyo a las familias afectadas por la pandemia y pusimos en marcha el programa de empleo temporal. Además, otorgamos becas y financiamiento para la educación en beneficio de 2.765 estudiantes, así como la entrega de 437 laptops como parte del programa Mi Compu GTO. En Jaral del Progreso, llevamos obras que cambian la vida de las personas. ¡Eso es grandeza!